Me cansé de esperarte Y de escribir tantas canciones amargas Y al final te escribí una última carta De amor Me cansé de esperarte Y decidí que con deseo y despecho El camino hacia ti es estrecho No se puede vivir así Oh no Cuando te volveré a ver Este es mi último deseo Uno de mis más grandes anhelos Oh mujer Desde el fondo de mi ser Quiero expresar que te amo Y ese novio que te extraña Como te quiero mi amor Me cansé de esperarte Y entendí que aún entregando mi cuerpo Mi dinero, mi ternura y mis besos No ibas a ser feliz Pero no es mi culpa Que decidas si te acuerdas de mí O me olvidas O me olvidas Voy a seguir sin ti Pero por ahora Pero por ahora te voy a repetir Prometo no te voy a repetir Prometo no volver Como deseo Uno de mis más grandes anhelos Uno de mis más grandes anhelos Oh mujer Desde el fondo de mi ser Quiero expresar que te amo Y ese novio que te extraño Como te quiero Mi amor Pero me cansé De esperarte Pasaron días Meses Y años Sin verte Y aún te seguí amando Pero ya me cansé